no va. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, ya. Hemos trabajado esos modelitos, ¿Ya? Son tres modelitos que hemos trabajado y vamos a continuar trabajando. A ver, buscamos, buscamos, problema, problema de tu material, de tu separata. El otro modelito que también va a venir en tus horas sincrónica. ¿Ya? ¿Cuál, profe? ¿Cuál, cuál, cuál va a venir? Va a venir el número cuatro. Y para sacar la propiedad del cuatro, te voy a poner también otro ejemplo más. Otro ejemplito más. ¿Ya? A ver, mira. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Mira, mira, mira lo que vamos a hacer. Número cuatro. ¿Ya? Número cuatro. Dice, número cuatro, dice así. Dice así. ¿Ya? Mira, 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 profe, en mi ejercicio número cuatro me están dando, me están dando un problema así, bro. ¿Cuál, cuál, cuál? Dice así. Vas a calcular a menos c. Y encima vas a sumar x con y. ¿No? Y te dan la siguiente expresión. A, b, c, menos c, b, a. Eso es igual a tres x, y. Digamos. ¿Ya? Me están dando así. Me están dando así. ¿Ya? Así te dan. Ahora, ¿cómo se resuelve un problema de ese tipo? Te voy a poner acá un ejemplito para que me puedas comprender. Mira, 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 mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Mira lo que vamos a hacer. Mira, 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 mira. Profe, ojo. Ojo. ¿Ya? Ojito, ojito, ojito. ¿Cuál es el ojito que yo quiero que te recuerdes? Mira. A, b, c, y acá está al revés, c, d, a. A, b, c, al revés, c, d, a. O sea, si tú tienes trescientos veintiuno y le vas a restar al revés, ciento veintitrés. ¿Qué sucede con esos, con sus resultados? Mira, siempre cuando tengas un número cualquiera y le coloques y le restes al revés, el número, número al revés, ¿qué va a salir, mirad? ¿Qué sale? Ahora, once menos tres, ocho. Le prestó uno, se quedó once, menos dos, nueve. Le prestó uno, se quedó el dos, menos uno, uno. Me sale eso. Si tú restas esos dos, me va a salir así. Mira, 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 mira la propiedad, ¿Ah? Mira, mira acá. Siempre. Siempre. El que esté en el centro, te va a salir nueve. Siempre, ¿Ah? Ahí está la propiedad. Además, si tú juntas los extremos, si tú juntas los extremos, y los sumas, también te va a dar nueve. ¿Está bien? Esa es la propiedad. Primera propiedad. Siempre el resultado, el centro es nueve. Y la suma de los dos que están a su costado, también va a darte nueve. Siempre, ¿Ah? Cualquiera, no le creo propiedad, cualquier cosa, coloca. Quinientos cuarenta y tres menos trescientos cuarenta y cinco. Cualquier cosa he colocado. Al revés. La resta, pues, trece menos cinco, ocho. Prestó uno, trece menos cuatro, nueve. Uno, cuatro menos tres, uno. ¿Te das cuenta? ¿Ah? ¿Ves? Lo mismo. Profe, ¿Siempre va a salir uno, nueve, ocho? No, 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 no. No, 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 no. No siempre va a salir así. Puede salir con el tiempo. Profe, a ver, doscientos cuarenta, ya. Quinientos veinticuatro menos cuatrocientos veinticinco. Al revés, profe. Quinientos veinticuatro y cuatrocientos veinticinco al revés. Ya, resta. A toce menos cinco, nueve. A toce menos dos, nueve. A toce menos dos, nueve. Prestó cuatro menos cuatro, cero. Ya está, ¿Ve? ¿Quién es el centro? El nueve. ¿Cuánto suman ellos dos? Nueve. Ahí está la propiedad. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Se nota, no? Mira, ahí está la propiedad, ¿Ah? El centro siempre es nueve y la suma de los extremos te va a dar nueve. Hay otra propiedad, mira. ¿Qué sucede si tú restas tres, los primeritos? Tres con uno. Tres con uno. ¿Cuánto es la resta? Dos, ¿Ve? Profe, pero abajo, mira, dice uno. Ah, ya. Entonces, siempre la resta de ellos dos va a ser uno más de lo que está acá. Uno más siempre va a ser, con su yapita. Ah, propiedad. Tres menos uno, dos. Uno, su yapa, dos. Listo. Son iguales recién. Acá, profe, mira. Cinco menos cuatro, uno. Cero. Con su yapita, más uno. Ah, recién se da la igualdad. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, a ver, repita. Tres menos uno, dos. Entonces, si mi resultado es dos, yo no voy a colocar acá dos. Acá sería, sin la yapa, uno. Cinco menos cuatro, uno, profe. Pero quita de la yapa. Cero. ¿Está bien? Siempre el de abajo, el de acá, se le va a poner su yapa para que iguales con el resultado de arriba. ¿Está bien? Con su yapita. Entonces, vamos a ponerlo así, a un costadito. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Esta resta de ellos dos, va a ser igual siempre a este uno, pero con su yapa, profe. Con la yapa. Siempre con la yapa. Más uno. ¿Está bien? Eso es. Y eso sería las propiedades que yo quiero que tú entiendas. Que sepas. Y con eso vamos a matar ese ejercicio de arriba. Ahora sí, lo destruimos. Profe, ABC menos CDA. Paradito. ABC menos CDA. Ahora, si tú restas ellos dos, profe, me sale como resultado 3XY. 3XY. Ahí está. Profe, el del centro, esto yo sé cuánto es. 9. 9. Yo-yo, también sabes cuánto es. ¿Cuánto es tu yo-yo? ¿Cuánto vale? 6. 6. Claro. Profe, yo-yo, también yo sé cuánto es, porque yo-yo, debes sumar también 9. O sea, esto es 6. ¿Ves? Al toque ya encontraste esa X y a Y Además Profe, usted me dijo, si yo restaba A con C Ojo, ah Profe, usted me dijo, si yo resto A y C Los primeritos ¿Quién te va a dar? ¿Te va a dar 3? No La A te da 3 con su ya Profe, eso me da 3 Pero con la yapita O sea, como dice tu compañero 4 Ya está Ahí está, eso es todo ¿Por qué? Porque ya salió, pues, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo precisamente A menos C O sea, esto 4 X con Y X y Y Uy, ya salió todo Profe, acabamos Sí Acabamos A menos C Cuatro Más Te están pidiendo X 9 Y 6 6 ¿Cuándo es todo eso? 19 19 Y eso es todo Eso es lo que tienes que saber cuando tienes un número y al revés ¿Está bien? Eso es la propiedad ¿Problema de examen y transmisión había venido? Sí, también ha venido ese modelito ¿Ya? Así es, así es Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más se puede hacer? Con lo que te acabo de dar ¿Qué más se puede hacer? Con lo que te acabo de dar Con lo que te acabo de dar ¿Qué más se puede hacer? Con lo que te acabo de dar ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Ya El 5 También lo puedes hacer ¿No? ¿No? El número 5 Mira, te lo has maquillado de otra manera El 5 De tu separata El 5 Te lo has maquillado de otra manera ¿Ah? ¿Cómo te lo has maquillado, profe? Mira, mira, mira Mira, tu 5 Vamos a hacerlo, ¿verdad? Tu 5 Dice así, ¿ah? ABC Es igual A 7 N ¿Está bien? ¿Así dice? Más CBA Ahí es ¿Está bien? Ya Calcula, dice Vas a calcular Vas a calcular Vas a calcular M más N Menos Dice Menos 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 C menos A Así Algo así, dice ¿Ya? Algo así Algo así Dice 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 Ahí está ¿Ya? ¿Cómo resuelvo eso, profe? ¿Cómo resuelvo eso? ¿O no se puede? No, tú tienes que ver el problema Mira el dato Tú busca Busca Cuando ves letritas Problema de letritas Busca ¿Hay números que son al revés o no ahí? Claro ¿Cuál? El ABC Con el CDA Profe, pero la propiedad dice que tengo que restar Ya pues Si estás sumando Todo esto Lo mando al otro lado A Restar ¿Sí o no? Entonces te va a quedar así ABC Vas a restar CDA Eso es igual a ¿Quién? A siete veces MN Profe, pero usted me ha enseñado Que no tengo que trabajar en horizontal Yo tengo que trabajar en vertical Ya Trabácalo en vertical si quieres Lo pones así Lo ordenas para que lo puedas ver mejor ¿No? Así Ahí está Profe Así me está quedando Profe Así me ha quedado Ahí está Ya Ahora sácalo pues Mira, ahí está el número al revés Ya Su número es al revés ¿Cuánto vale tu mojo? Nueve Nueve ¿Cuánto vale niño? Dos Y dos Dos Porque siete con dos Nueve Ya está Profe, ¿Cuánto vale A menos C? ¿Cuánto vale A menos C, chicos? Siete más uno Siete más uno O sea, Profe A menos C A menos C Vale ocho Ocho Ya está Profe Ya están Todas las propiedades ¿Qué te están pidiendo? Mira, mira lo que te están pidiendo M con N Súmalos Nueve 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 Están bien Suma Ya Nueve 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 Dice Menos ¿Qué pasa acá? El menos ingresa a ambos Al ingresa Esta parte Cerruchito se va a convertir así Menos C Menos por menos Más Más A Menos C Así Se convirtió en eso Más A menos C ¿Está bien? Se convirtió en eso Y precisamente ¿Quién es esto? A menos C Uy, Profe Ocho Esto en realidad es ocho Súmale Ocho Porque A menos C Vale ocho Ya está ¿Cuánto es tu resultado? Diecinueve En este ejercicio ¿Ves? Te das cuenta Siempre va a suceder eso Cuando tienes un número Y al revés Aprovecha esa propiedad ¿Ya? Eso es Para que puedas trabajar el cinco también ¿Ya? Así se aumenta el nivel De esos problemas Y ya para cerrar Nuestro problema Más del día de hoy Nos quedan dos ¿Ya? Vamos a ver Ah, ya Para que hagas el seis El seis es otro modelo también El número seis Otro modelo de ejercicio ¿Ya? Eso es full campeón No queda de otro ¿Ya? Para hacer el seis Es necesario saber Ojito Básico nomás Los gemelitos Uno a la uno Es uno Dos Con su gemelo dos Cuatro Tres Con su gemelo tres Veintisiete Cuatro Con su gemelo cuatro Cuatro ¿Cuánto es cuatro a la cuatro chicos? Te gano Te gano Te gano Doscientos cincuenta y seis ¿Está bien? Cinco a la cinco ¿Cuánto es? A ver Ayúden con eso Tres mil ciento veinticinco Tres mil ciento veinticinco A ver A ver ¿Cuánto es eso? Tres mil ciento veinticinco Tres mil No, tres mil Tres mil Con eso sale todo ese ejercicio ¿No? El número seis Mira, vamos a hacer el seis ¿Ah? Dice así La Universidad Nacional Mayor de San De San UNMS Dice así, ¿no? U N Hoy estamos catorce, ¿no? Hace dos días fue el cumpleaños de la De mi universidad Fue su cumpleaños De las San Marquitos ¿Ya? Tu problema dice así La raíz ¿Pero qué raíz? Raíz De vita Es igual a de vita Calcula cuánto Vale, dice El producto de Universidad Multiplicado con N Multiplicado con Mayor Multiplicado con San San, San, San Eso te digo ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos eso? Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Mira lo que vas a hacer Cuando tengas un modelo así Ya Mira, mira, mira Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Primero Está como raíz Pasa al otro lado como Potenciación Entonces Acá vas a tomar lo siguiente UNMS El numeral ¿No? Los puntitos Es igual a Pasa como potencia Mira, mira ¿Quién tienes? Los gemelos Busca de todos tus gemelitos Que acabamos de encontrar Hace ratito ¿Cuál es? Cuyo resultado Tiene cuatro dígitos ¿Quién es? Hay uno solo No hay más ¿Quién es? El cuatro, el tres, el uno ¿Quién es? El cinco Profe, plagiando Mira, a ver Cinco a las cinco Me da cuatro dígitos Un, dos, tres, cuatro Ah, es esto Tres mil ciento veinticinco Es cinco a las cinco Y va a cumplir Va a cumplir Y con eso Acabas de encontrar UNMS Y ellos Vas a multiplicar Profe Tres Multiplico con uno Multiplico con dos Multiplica con cinco Tres por una Tres por dos Seis por cinco Treinta Y eso es tu respuesta Nada más Eso vas a hacer ¿Está bien? Profe Y si Y si no hay cuatro dígitos Y solamente hay tres dígitos Ya pues Con tres dígitos ¿Quién es? Cuatro a la cuatro Y si hay más dígitos Ya pues sigues tú Con los gemelitos Vas probando Las multiplicaciones ¿Ya? Así resolverías también El modelo del seis Así vas a resolver El modelito del seis ¿Ya? Así vas a hacer Tu modelito del seis Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos A ver ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien Ahí está Un momentito Vamos a cerrar esto ¿Dónde está? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a buscar Otro modelito más Profe Dime Dime ¿Qué pasó? Profe ¿Puedo explicar una vez más El último Versículo Esa parte No entendí De lo que pone Tres por uno Por dos Por cinco Tres por uno Por dos Por cinco Sí, profe ¿A esto de acá? Sí No entiendo De dónde saca los números Ah, ya Nosotros Antes de comenzar a hacer esto Hemos colocado números gemelitos Hemos trabajado El plagio El plagio ¿Está bien? Tengo uno Y su gemelo uno Me sale uno Dos Elevado a la dos Me sale cuatro Tres Elevado a la tres Gemelitos Veintisiete Cuatro Con su gemelo cuatro Cuatro a la cuatro Dos, cinco, seis Cinco a la cinco Tres mil ciento veinticinco Todos ellos son potencia De gemelitos ¿Está bien? Eso es el plagio Supuestamente Eso lo tienes que hacer tú ¿Ya? En tu problema Dice esto Esta ve Que está como raíz Lo mando al otro lado A potencia O sea Te va a quedar así U, M, 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 S Igual Bebita Y esta ve Taza como potencia Así Entonces tú tienes así Dos igualdades de letras Pero acá Son gemelitos Son gemelitos Y su resultado Tiene cuatro dígitos ¿De cuál de tus plagios Cumple eso? Cumple eso ¿Quién de tus plagios Cumple eso? Que tiene cuatro dígitos Esto Mira a ver Un, dos, tres, cuatro Esto cumple Y su gemelo es cinco a la cinco ¿Ves? Nada más Es plagiar Para eso tienes que construir esto Una vez que plagias Coloca Ah, profe, cinco, cinco Y sale esto Nada más Y luego reemplazas U vale tres Niño vale uno Moco vale dos Santo vale cinco Lo multiplicas Y sale tu resultado ¿Con quién? Con el ojo Con este plagio Que hemos construido De los gemelos ¿Ya? Ya Así es Ahora sí Ahora sí ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe Chévere Así nomás es eso Ahora sí Pasamos Al último modelo Y ahí quedaría Nuestra clase Del día de hoy ¿Ya? ¿Cuál, profe? ¿Cuál modelito? Vamos a resolver Uno con cifras Por ejemplo Por ejemplo El once Para hacer el once Examen de admisión Viene bastantes De las cifras Bastante Viene eso El once Y con eso Cerramos nuestra clase Dice ¿En qué cifra Termina? ¿Ya? ¿En qué cifra Termina? El siguiente Problema ¿En qué cifra Termina? El siguiente Problema ¿Cuál problema? Te lo dan ahí Te dan así Mirá 315 Elevado Por ejemplo A la once Más Eh 49 Elevado A la 25 ¿Ah? Más Eh 56 Elevado A la 2021 Nuestro Ano Más Eh 51 Elevado A la 43 Numerazos Tú no vas a multiplicar Todo eso ¿Ah? Mucho cuidadito Que me multipliques ¿Ah? No me No se multiplica Todo pues Algunas cosas Vamos a hacer Mira 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 lo que vamos a hacer Mira 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 Como te dicen En qué cifra Termina Tú te vas a enfocar En el último Número nomás ¿Ahí? En la última Porque te piden La última cifra Entonces Pronto Ya vamos a colocar 315 Tú vas a colocar Así Un número Que acaba En 5 Elevado A la 11 Porque no me Interesa Los demás Números Solamente El último Lo mismo Hago Con todo O sea Profe Acá me Interesa El 9 En el otro Profe El 6 En el otro Profe El 1 El último Ellos nomás Me interesan Los demás No me interesan Ahora llamas A tu ojo Vamos a llamar Al ojo Profe El ojo Que todo lo ve El ojo Que todo lo sabe El ojo Que me va a ayudar Primero Vamos a analizar A los 5 Con los 5 ¿Qué pasa Con los 5? Mira Tanteando Vamos a cambiar 5 elevado A la 1 5 ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 al cuadrado 25 no ¿Pero en quién termina? En 5 5 al cubo 125 Profe ¿En quién acaba? En 5 Conclusión Ya no hagas más Conclusión 5 Cuando lo elevas A cualquier número Siempre va a acabar Siempre va a acabar El resultado En 5 Nada más Ah O sea Profe Primer Esto de acá 5 A la 11 No me interesa A quién va a ir Pero Yo sé que va a acabar En 5 Por el ojito Que me está ayudando Ya analicé al 5 Ahora Profe Otro Ya vamos a analizar Al otro número Que está a su costado Al 9 ¿Qué pasa con el 9? Mira El 9 9 a la 1 9 al cuadrado Uy Profe Acá sí está cambiando Mira 9 a la 1 9 9 al cuadrado 8 Uy Cambió Profe Acá sí ya Perdió Usted perdió Porque ya cambió Y ya no va a servir Vamos a ver Qué pasa con los demás 9 a la 3 729 9 9 a la 4 ¿Cuánto es 9 a la 4? 729 por 9 Multipliquen ¿Cuánto es eso? Ayuden chicos Para colocar ahí el número 729 por 9 ¿Cuánto es? Al toque, al toque, al toque 729 por 9 6.561 6.561 En los impares Termina en 9 Excelente Profe Mira Siempre cuando es 1 3 Son impares Mira Profe Siempre es 9 Y en cambio Cuando son números 2 y 4 Pares Va a acabar en 1 Ah Profe Esto de acá Es un número Impar 25 O sea ¿En quién va a acabar Este resultado? En 1 ¿En 1 o en 9? ¿En cuál acaba? En 9 Listo Profe Con el 6 Con el 6 Con el 6 muy fácil Vamos a estar en el ojo Profe acá Ya acabamos con el nuevo Vamos a analizar el 6 ¿Ya? Profe El 6 papallita Sí Es papallita Porque 6 a la 1 6 6 al cuadrado 36 Profe Siempre acaba en 6 Ya Sácalo así Ya de frente 6 Elevado a cualquiera Siempre va a acabar en 6 Ah Profe Este resultado Siempre va a acabar en 6 Más Ya chicos Con el 1 Ni siquiera es necesario analizar Siempre va a acabar en el 1 ¿Siempre va a acabar en qué? El 1 Siempre va a acabar en quién? En 1 Porque 1 Por 1 1 Por 1 1 Por 1 Por 1 Por 1 Por 1 Por 1 1 1 1 1 ¿Está bien? Entonces Con la yunta del ojito Acabamos de terminar ¿No? El análisis de cada número Y me piden La suma ¿Sí o no? Ya pues suma todo eso A ver Profe 21 5 más 9 14 más 6 20 más 1 21 Profe Ya Pero a ti no te interesa el 21 A ti te interesa el último ¿Quién es? 21 Eso sería El resultado De sumar todo eso ¿En qué cifra termina? Respuesta Acaba en Nada más Examen de admisión La universidad La universidad Ha venido Y viene Siempre Estos modelos Es clásico ¿Ya? Es clásico Y listo chicos Muchas gracias Por tu atención Vamos a verificar Si todo está bien Hasta ahora Vamos a verificar Reacciones Por favor Profe Todo bien Positivo Profe Sigo en Choc Cuento hasta 3 Confirme Por favor 1 2 3 Va 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 Elías No dice nada Yanira Juan Esteban Leo Mayra Nicolás Allá Todo está bien Edu Y Fag Están en Choc Profe No entiendo No entiendo ¿Está bien? ¿Sí? Están bromeando Están jugando Están jugando Están jugando Están vacilando Ya Voy a llamar asistencia A las personas Que han entrado Último ¿Ya? En segundo A ver Los que han entrado Y no tengo es Casey Merina ¿Se encuentra? No sé o no Ya Falta Yavile Pérez ¿Ya vino? No Yavile Pérez No está ¿Josep Urbizabástegui ¿Se encuentra? ¿Josep Urbizabástegui? Tampoco Listo ¿Valenzuela Manuel Facundo ¿Se encuentra? Tampoco Listo ¿Vázquez Ángel Gabriel ¿Se encuentra? ¿Vázquez Ángel Gabriel ¿Se encuentra? No Listo Ya Faltó Lo guardamos Nuestra asistencia Del día de hoy Listo Ya chicos Eso sería todo Por el día de hoy Muchas gracias Por tu atención Espero que Todo bien En la hora Sí Dime Dime por ahí ¿Dudas? Vuelve a hacer la tarea La tarea Se publica Se publica en la hora Sincrónica Es todo lo que hemos Trabajado parecido Va a venir Todo lo que se ha trabajado Es parecido ¿Ya? Donde dice Tarea Tu separata Y ahí se saca En la hora Sincrónica Está publicado Qué ejercicios son ¿Ya? La evaluación Se hace en ese mismo Momento de la sincrónica ¿Ya? No te olvides No te olvides Ya Chaucito Bye, bye, bye Chao profesor Chao profesor